Ya bueno, lo encontré. Acá el menos rápido, Showa, que es el productor, featuring se arriba alta gama. Un minuto cuarenta y cinco. Muy poco. A ver qué onda. Vi un par de cositas. Segundo adelanto del álbum de este loco que tiene terribles temas en el álbum. No, bueno, primero voy a aclarar cómo entras a la base y la voz. No, o sea, reo con la voz, tipo, más gruesa es God en el trap. Un par de patillas para derretirme, siempre la chupo cuando estoy por irme. Todo corriendo, así llega a Vardero. Están subiendo los ceros. Con una morana que suelta veneno. Sigue loca por verme de nuevo. No sé qué verán, me quieran tirar. Facturamos a mi puta con el alifano. Todo lo que llega algún día será. Cuando menos lo esperes, te pueden bajar. Salgo en demoniado, nadie se da cuenta. Con una perra en el delta. Vi lo que quiere, la tengo contenta. Traje en mi cama y se impuso violencia. Salgo en demoniado, nadie se da cuenta. Con una perra en el delta. Nada, amigo. La voz no podés, amigo. La presión aumenta, aumenta mi cama. Volando sobre el panorama. Amigo, qué alto beat se mandó. Show encima se mandó alto beats. Es el que produjo... Wow, también. El EP o el álbum de Frankie Style, Magia Negra, creo que era. Y un par de temas reconocidos también. God, boludo. Like, like. Bueno, siete los primeros en verlo, ¿no? Clave. Nada, amigo, C.R.O. Con la voz gruesa es un hijo de puta, boludo. Abusa totalmente del uso de su voz. Es un nazi. Y encima saca un álbum de trap a fin de año. Con toda la vocecita así. ¿Ya? God. Che, Jowa la rompió mal. Este tema es un siete. Siete cincuenta. Ocho. God, me encantó, boludo. Full trap. Y eso está bueno. Estaría bueno que haga un tema con el Duco también. Pero. No sé si el Duco se presta, ¿eh? El Duco Roxar tiene que volver. Así que, bueno, gente. Temón. Si les gustó la reacción, peden un like. Comenten. Suscríbanse. Y nada más que decir. Nos vemos en un próximo video. Se reola rompiste como siempre. Fact of shit. Deja. Nos vemos, gente.